Nacional de Autonomías, la reunión con los rectores de las universidades estatales del país y el encuentro que ayer se dio cita en la Casa Grande del Pueblo con los alcaldes de las nueve capitales de Bolivia, las ciudades capitales más importantes y la participación del municipio de El Alto. Este es el resumen de estos procesos de consenso que busca el gobierno rumbo a la organización precisamente del Censo de Población y Vivienda. ¡Gracias! Vamos a participar en el Censo, en la cartografía y en el día del Censo con nuestros universitarios para que puedan colaborar a profesores y realizar de manera transparente este Censo. Nosotros hemos asumido que tenemos talento humano suficiente como para poder aportar al Censo. ¡Gracias! 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 al Censo de Población y Vivienda que debe realizarse próximamente. Vamos a otros temas en el Beni, concretamente en la capital Trinidad, la policía reporta un incremento de casos de violencia familiar.